Hola, soy Pedro Vidal, trabajo en BioCAD como Innovation Project Manager. He estudiado el Global MBA de OBS Business School de Planeta Formación y Universidades y he asistido hoy al evento de Alumni Network. Bueno, tras un año de online, de duro esfuerzo y los compañeros nunca verlos, si no es por la pantalla, pues el verlos por primera vez presencialmente es muy agradable, la verdad. La verdad que la variedad de sectores en los que están formados y que son líderes en aquello en lo que hacen. OBS me ha permitido poder estudiar en estos momentos, trabajando con una vida personal también muy activa y agiterada y sin tiempo. Y si no hubiese sido de una manera online, creo que no hubiese podido estudiar un MBA a día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!